Continuamos con la desarticulación de organizaciones criminales, 159 bandas, más de 677 capturas. Funciona la estrategia, la estrategia liderada por el Fiscal General para Bogotá. Fiscales itinerantes en las localidades, trabajando con la comunidad, conociendo el fenómeno criminal. Hoy tres importantes bandas, pero queremos resaltar la banda Los Temerarios, en la avenida Cali, entre calle 42 y 48. Queremos agradecerle a la comunidad de Kennedy, queremos agradecerles esas expresiones que han tenido de afecto y agradecimiento con la Fiscalía, porque esta organización, siete personas capturadas, tenían asoleado este sector, estas calles de Bogotá, hurtando celulares. El ciudadano indefenso que estaba en su celular, en el articulado de transmite del denio, era asaltado, precisamente en su tranquilidad, cuando le raponaban el celular a través de las escaleras humanas. Se subía la persona, raponaba el celular y se iba corriendo. Un trabajo con la comunidad, un trabajo con la ciudadanía, permitió la desarticulación de esa banda y queremos agradecerles de verdad esas muestras de cariño con el trabajo de la Fiscalía. La segunda banda son los bodegueros, dedicados al hurto de baterías en las antenas de celulares. Un trabajo no solo en Bogotá, también en el Tolima, también en el Valle y también en Cundinamarca. Estas baterías tienen un costo más o menos de 3 millones de pesos. En los allanamientos de captura logramos recuperar 25 baterías. Y muy importante, la judicialización del recetador, o sea, la desarticulación, como ha sido la instrucción del Fiscal General, de toda la organización criminal, de toda la cadena criminal. Y tercero, seguimos con la reducción del homicidio. La banda Pegasus en la localidad de Usme, presuntamente en una punta con otra banda que se llama Merjejos, se produjeron tres homicidios, tres homicidios selectivos, una banda dedicada presuntamente al tema de extorsión, trató de ingresar al territorio de esta banda Pegasus y efectivamente logramos judicializar a los sicarios. No solo estamos imputando el tema del concierto, del microtráfico, sino logramos sacar del tráfico ilegal al sicario que es el que efectivamente ejecuta los homicidios y esto es lo que ha permitido para Bogotá la reducción del homicidio por sicariato. Son unas cifras históricas y efectivamente es esa estrategia del Fiscal General en los territorios y desarticulando a toda la organización, judicializando no solo al autor que es fungible, sino al sicario, al líder de la banda. Para este año vamos en un 42% de homicidios esclarecidos en Bogotá, eso significa que casi un homicidio a la semana y la mitad de las posibilidades de que sea capturada por la Fiscalía, cumpliremos la meta del 50% de esclarecimiento del homicidio y continuaremos desarticulando bandas criminales en las localidades, bandas priorizadas por el Fiscal General, donde efectivamente logra incidir en los índices de seguridad en Bogotá y miren ustedes la reducción del homicidio y del homicidio doloso. Gracias por ver el video.